Mi nombre es Padre Pat Murphy, Director de la Casa de Migrantes aquí en Tijuana. Hoy es el 2 de noviembre y en la iglesia tenemos la tradición de poner altares y rezar por los muertos y no queremos olvidar los migrantes que murieron en el camino de migración, algunos aquí en la frontera, otros en otras partes, entonces pusimos a tratar para recordar a ellos para que rezamos por sus almas y rezamos por sus familias. Muchos vienen con el sueño americano y el sueño se convierte en la pesadilla de morir en la frontera, por eso estamos rezando. Padre, ¿qué nos podemos decir también de las estadísticas? Sabemos que en un año se incrementaron casi los fallecimientos de migrantes tratando de cruzar el muro y muchos también cruzando por margen. Sí, yo creo que está aumentando porque la gente tiene más desesperación y porque los Estados Unidos cortaron los caminos legales. Ahorita están aumentando un poquito más las posibilidades de pedir asilo, pero todavía la gente a veces no saben y tratan de cruzar o pagan cantidades enormes de dinero para cruzar. Entonces yo creo que muchos toman riesgo porque no se ve el futuro en su casa, en su pueblo y vienen aquí a buscar otro sueño. ¿Cuáles son las peticiones que desde la casa de inmigrantes se hacen para precisamente poder deshacer esta situación? Bueno, la solución más grande puede ser que busquen soluciones binacionales. Qué bueno que AMLO se juntó con muchos países sobre este tema de migración, pero tienen que hablar más con los Estados Unidos y no solamente aceptar dinero para hacer el trabajo sucio de migración, pero que busca soluciones que ayuden a la gente. Hay que buscar seguridad humana en lugar de seguridad nacional. Yo creo que necesitamos más diálogo, más soluciones que tienen sentido en lugar de más restricciones y leyes y molestia al Guardia Nacional a los migrantes en la calle. Precisamente eso le digo, se habla mucho de las políticas migratorias de Estados Unidos, pero en México también vemos estas políticas de contención, de no libre tránsito y demás. En ese sentido también, pues, ¿qué se podría hacer? Pues, yo creo que México tiene que ser más claro cuál es su agenda de migración. Porque sin migrantes, Tijuana, por ejemplo, no existe. Mitad de la gente aquí eran migrantes en algún momento. Entonces, tienen que buscar soluciones que no son de llevar a la gente a la cárcel, de mandar a la gente a sus casas. Esto no va a ayudar al mundo. El fenómeno de migración es un fenómeno internacional y mundial y tiene que buscar soluciones de esto. También están las que fallecen intentando cruzar, pero también a los que deportan y que aquí, pues, por diversas circunstancias terminan en situaciones vulnerables o en situaciones... Sí, tenemos un caso ahorita, un señor que tuvo que correr porque estaba usando drogas y está fuera de la verga. La primera noche perdió sus zapatos, viene golpeado. Un deportado que no recibió mucho apoyo de nadie. Y hay muchas casas y va a aumentar estas casas porque los Estados Unidos van a deportar más gente en estos meses para hacer el negocio de política para ganar votos. Entonces, México tiene que ayudar, pero tiene que trabajar de una forma más de justicia en lugar de castigo. Y yo, por último de mi parte, pues, también dentro de todos estos clubes hay muchos niños, son niñas, niños, menores que están en estos, también porque sintieron esta parte de la migración. ¿Cuál sería también, pues, el mensaje con ellos y ya un mensaje como general por la fecha? Pues, en la casa tenemos como 30 niños. No aceptamos niños no acompañados. No es nuestra expertise. Pero hay casas ímpicas para esto. Pero hay familias que vienen con este sueño y a veces se quedan aquí y estamos insistiendo que mandan los niños a la escuela. Gracias a Dios, la escuela cerca de nosotros Los niños están aceptando niños y los niños pueden tener un poquito de vida normal. Mientras que esperan su resolución de sus casos, ¿no? Y los niños están felices en la escuela y esto puede darles un poquito de vida normal. Vale, pues, nada más. ¿Tiene estadísticas de cuántas personas han fallecido este año o el año pasado? No, hay algo en la comunidad de prensa, pero yo no tengo en mi mente estos números. Ok. Muchas gracias. De nada. Muy bien, amigos de Nomadas Press, pues, ahí escucharon las palabras del padre Morfi, director de la Casa Lugueras de Tijuana. Este es el altar que he montado esta mañana aquí en las inmediaciones del muro fronterizo. Este es el muro fronterizo aquí en la avenida Boulevard, en el Boulevard Aeropuerto, perdón. Y como dice ahí un mensaje, es por los migrantes, por los y las migrantes que han fallecido, que han perdido la vida intentando cruzar este muro. Y aquí están ellos honrando la memoria de los migrantes. Síganos en nuestras redes, nomadaspress.com, ahí vamos a estar compartiendo más información. Hasta pronto.